Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas y a todos ustedes. Sean nuevamente bienvenidos a este espacio sagrado, donde vamos a estar realizando una lectura del tarot. Para el que no me conocía, yo soy Germán Rodríguez, y vamos a estar realizando una lectura para el amor, para la economía y para la salud. Para cómo no va a ir para vos, personalmente, y todos los que tienen tu signo, tu hermoso signo. Vamos a decir un par de cosas antes de empezar. Me gustaría que al final de este video, si es que resonó contigo, me lo dejes saber en los comentarios. Y como siempre, como siempre, son totalmente invitados a apretar ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni uno de mis videos. Así que, barajada las cartas, y dicho todo eso, esa introducción, vamos a comenzar con el amor. Vamos a barajar bien esto, y vamos a empezar. Vamos a ver qué cartas nos trae la baraja para hoy, para el amor. Muy bien. Excelente. Tres arcanos menores para el amor, ¿sí? Tenemos al cinco de bastos. El cinco de bastos en el amor nos habla de posibles conflictos. Conflictos o desafíos en el ámbito amoroso. Puede ser que te encuentres en una situación donde haya tensiones o rivalidades dentro de la relación. Y que es importante abordar estos conflictos con comprensión y respeto. Buscando siempre soluciones que fortalezcan la conexión emocional entre vos, tu pareja o tus seres queridos. La reina de Oroza en el amor representa estabilidad, representa seguridad en el amor. Nos sugiere que estás en un momento donde podés confiar en tus instintos y en tu capacidad para construir una relación sólida y duradera. Es momento de mostrar tu lealtad con las personas que querés. Lealtad y compromiso. Y tenés que brindar en este momento apoyo y estabilidad. El caballo de copas en el amor nos trae un mensaje de romance. Un mensaje de sensibilidad. Es una carta que nos indica la llegada de nuevas emociones y oportunidades románticas. Puede ser que te sientas inspirada, inspirado para poder expresar tus sentimientos de una manera más profunda. De una manera más auténtica. Que marque tu persona. Es un momento muy bueno para seguir tu corazón y permitir que el amor guíe todas tus acciones. Vamos con la economía. Dos arcanos menores y uno mayor invertido para la economía. Vamos a ver qué nos quiere decir cada una de estas cartas. El rey de espadas es una carta que representa claridamente. Una carta que representa toma de decisiones estratégicas. Nos dice que estás en un momento que podés confiar en tu capacidad para analizar y resolver problemas financieros con eficacia. Es un momento para usar tu intelecto. Momento para usar tu experiencia para poder alcanzar metas financieras con determinación y sabiduría. Lo co-invertido nos indica la necesidad de ser cauteloso. Tenemos que prestar atención a los detalles en el aspecto económico. Puede ser que nos estemos enfrentando ahora a situaciones donde haya incertidumbre, donde haya riesgos. Pero es importante no tomar decisiones impulsivas y tenemos que tomar en cuenta todas las opciones antes de actuar. Si es necesario, busca orientación financiera y evita tomar riesgos innecesarios. Vamos de la mano con la carta anterior. El rey de espadas es una carta que nos habla de transiciones. Una carta que nos habla de movimiento en el ámbito económico. Es una carta que nos sugiere que estamos en un momento de cambio, de evolución en tus finanzas. Puede ser que te encontrarás dejando otras situaciones o hábitos que ya no te sirven. Y que podés estar avanzando o por avanzar hacia un futuro más próspero. Un futuro más estable. Es un momento, sumo momento, de mantener una actitud y mentalidad abierta. Y tenés que adaptarte a las nuevas circunstancias con confianza y determinación. Agarra muy fuerte esas manos. Vamos a finalizar con la salida. Tenemos cartas bastante interesantes o de bastos y una de cojo. Quédate conmigo que el 2 de bastos invertido para tu salud indica posibles indecisiones o falta de dirección en el ámbito de la salud. Puede ser que te sientas estancada, estancado, confundida, confundido respecto a qué querés para tu bienestar. Es importante que reflexionen sobre tus prioridades y que tomes medidas concretas para poder mejorar tu salud y la calidad de tu vida. Tienes que buscar apoyo y orientación si te has sentido perdido o capaz que desmotivada o desmotivada. El 1 de bastos nos habla de energía, nos habla de determinación. Es una carta que nos dice que tenemos el poder y que tenemos la voluntad para alcanzar nuestras metas. Es momento de tomar el control de tu salud y adoptar un enfoque proactivo. Haz un bienestar físico, haz un bienestar emocional. Esta carta nos recomienda establecer metas que sean realistas y comprometerte a seguir un estilo de vida saludable. Y por último, la reina de copas nos representa compasión, nos representa intuición emocional en el ámbito de la salud. Es una carta que nos dice que es muy importante en este momento conectarnos con nuestras emociones y escuchar realmente las necesidades de tu cuerpo. Es el momento de cuidarte a vos misma, a vos mismo con amor, con comprensión, buscando actividades que te llenen de alegría, que te llenen de paz interior. Tienes que practicar el autocuidado, tienes que buscar el apoyo emocional de tus seres queridos si es que lo necesitas y poder mantener un equilibrio saludable en tu vida. Esta fue mi lectura para el día de hoy. Espero que te proporcione claridad, que te proporcione orientación en los aspectos de tu vida y que esto es solamente una herramienta de reflexión. Que vos, siempre vos, y como siempre decimos, tenés el poder de crear tu propio destino con tus acciones y decisiones. Yo soy Germán Rodríguez, espero que esta lectura haya resonado contigo, déjamelo saber acá abajo, no te olvides de suscribirte y nos vemos mañana. Bendita o bendito seas.